Vamos a comenzar con Geocorp e Inmobiliaria Piedra Guasi, que continúan apostando por la creación de centros comerciales en Cuenca. Hace dos años se inició la construcción de una nueva edificación que se inauguró el fin de semana. Se trata de Batam Shopping. A continuación, nuestra reportera Milena Muñoz nos presentará este nuevo espacio que busca cubrir las expectativas de todos los miembros de la familia. Veamos. Batam Shopping es el nuevo centro comercial de Cuenca. En presencia de invitados especiales que asistieron al cóctel de apertura, este espacio fue inaugurado. El día de hoy diría que no estamos inaugurando esto. Lo que estamos es entregando a la ciudad de Cuenca un nuevo centro comercial. En Batam Shopping tenemos nuevas tiendas, distintas a las tiendas que ya existen, modernas salas de cines, siete salas de cines también muy distintas a las que ya existen. Es decir, hay una oferta distinta a la que ya existe. Una nueva variedad, pues al ser un centro comercial más pequeño, es un centro comercial mucho más lujoso, mucho más elegante, hecho para el momento y para la época. Geocorp entregó el centro comercial a la provincia a través del prefecto. Así también, la llave del mismo fue entregada al ministro de Trabajo, quien se refirió al aporte del grupo empresarial. Un aporte económico para el Ecuador. La empleabilidad en el Ecuador, para todos los que no lo consideren o no lo conocen, representa el 80% de los ecuatorianos. Su mayor preocupación es la falta de empleo. Emprendimientos como este, que generarán más de 800, 900 o 1.000 empleos, lo que hace es mejorar esa empleabilidad. De esta manera, Batán Shopping contribuye en la activación del comercio y el desarrollo de esta zona de la ciudad. En algo o en mucho, apoya al desarrollo de la ciudad, porque esta es una vitrina más, una vitrina más de exhibición de tantos, de cientos y cientos de productos, de producción nacional. Por ejemplo, en Coral Hipermercados, el 70% de producción nacional, eso es un verdadero aporte a la economía de la ciudad y del país. Se reactiva a unas zonas, se reactiva a la ciudad, solo en esta etapa de construcción, que duró más de dos años, se dio trabajo a más de mil personas, y una vez ya abierto y funcionando el centro comercial, pues vamos a estar trabajando unas 500 personas directamente, sin contar todos los indirectos. Más de 70 marcas conforman actualmente la infraestructura ubicada en la avenida Remigio Crespo. Tenemos una continuidad de las marcas, pero también tenemos marcas nuevas que van a estar presentes ahora en este nuevo centro comercial. Un nuevo logro para el Grupo Ortiz. Es un centro comercial que tiene 500 parqueaderos, tenemos 60 marcas, 7 salas de cines. Realmente es un centro comercial muy bonito, como espero que vengan y nos visiten y lo puedan apreciar ustedes mismos. Además de contar con diversidad de locales para realizar sus compras, los visitantes también podrán realizar en un solo lugar sus transacciones en distintas entidades bancarias.